Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a él seré, más de su gloria de gozar, más su gran nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más de su dulce amor gustar.